Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 28 de enero del 2022 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 3 5 3 9 Serie 2 4 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados